Un día más de vida de Gloria Trevi. En la quinta temporada de Esta Historia Me Suena, por primera vez con nosotros, Arantza Ruiz. ¿Cómo estás, Arantza? Sí, es la primera vez que vengo con ustedes. ¿Qué pasa? ¿Por qué primera? Es complicado. Es complicado, pero ya estás aquí, que es lo importante. Oye, Arantza, y cuéntanos un poquito acerca de Emilia, que es el personaje con el que te vamos a ver, sin duda, todo un reto para ti. Sí, en muchos aspectos. Es todo un reto, porque yo siempre había querido hacer esta historia me suena porque, como soy bailarina, tenía muchas ganas de bailar. Claro. Pero decidieron ponerme de gimnasta. ¿Por qué no? O sea, se parece, pero no es igual. Pero no es lo mismo. Es lo mismo, pero no es igual. Exacto, exacto. Entonces, de repente, había alguien involucrada con acrobacia y, por ejemplo, la coreografía no podía ser fija, tienes que tocar cuatro puntos en una competencia. Entonces, como que todo eso era un reto para meter al cuerpo. Claro, y es hacerle como un homenaje a todas las gimnastas mexicanas que, además, bueno, se preparan durante años para competencias. Tienen que tener, pues, una disciplina también a lo mejor como muy parecida a la del baile, pero, pues, ellas tienen otro, o sea, tocan también aparatos. O sea, es otro tipo de disciplina. Entonces, como que justo entrar a eso es darte cuenta de que es como correr y bailar. O sea, sí haces ejercicio, pero son completamente cosas distintas. Entonces, tener una semana para entender como el funcionamiento del cuerpo. En una semana. Ay, bueno, sin duda, en serio, todo un reto. Y, además, Emilia es un personaje súper bonito porque vamos a ir aprendiendo con ella el sentido de la vida, el sentido en particular de la vida. Eso es algo como muy, muy padre que todos debemos tener. Bueno, pues, sobre todo que lo que sucede con Emilia es que tiene un problema del corazón. Y cuando ves tan cerca la muerte, o sabes que puede suceder en cualquier momento, valoras cada segundo de una forma diferente. Ojalá la gente tuviera la oportunidad de vivir como si estuviera muriendo. Ok, sí, que te tengas conmigo. Solamente conmigo. Exacto, exacto. Cosa que a ella sí le cae el 20 porque realmente está pasando por esa situación. Claro, pero la idea sería como no tener que estar en ese... En ese límite. En ese punto, para poder darte cuenta de que la vida es algo maravilloso y que si este meta fuera tu último día de vida, ¿qué sería lo que estarías haciendo? ¿Estarías haciendo lo que estás haciendo en este momento? De la forma en la que lo haces, exacto. O estarías en otro lado, o estarías con otra persona, o tomarías decisiones distintas. O sea, como si es una buena pregunta que hacerte todo lo siguiente. Exacto, así deberíamos de vivir con esa mentalidad todos los días, no esperando a que nos llegue ya la muerte y decir, ah, bueno, ahora sí voy a hacer todo lo que no he hecho. No debería de ser así. Exactamente. Oye, Aranza, ¿por qué crees que tu personaje, cuando le dan la opción de decir, continúas con la gimnasia o mejor más bien no, porque te hace mucho más daño y puedes morir más rápido, ella decide tomar la gimnasia? Hay algo en donde uno vive por algo. Hay algo que te llena y hay algo que te da vida. Y siento que en mí, en la gimnasia, se diría hasta el muerte a mí. Entonces, son unas por otras. Entonces, a ver, ya me voy a morir, voy a hacer lo que siempre amo. Y yo estuviera en su lugar y me dijeran, pero es que no puedes bailar. Ajá, exacto, si te pasara a ti con el baile. Lo escoges sin duda. No hay manera, me voy a bailar. No hay manera, o sea, porque prefiero morir sabiendo que estoy haciendo lo que más amo y esa sensación no te la puede dar otra cosa a que vivir todo el tiempo sintiendo que faltar. Es como un pedazo. Oye, y por último, hablando de esta pasión por la vida, de este disfrute, de este gozo, ¿qué aprende Emilia? Porque aprende un montón y todos aprendemos con ella, además. Pues, aprende esto de valorar cada segundo, de no dejar nada para luego, que hay que estar agradecido por todo lo que uno tiene, tuvo y que todo es perfecto, que las cosas que pasaron se tienen que olvidar porque de repente habla como el escudo y de patanazo y de así. Y es, sí, ya pasó, ya pasó. Lo pasado pisado, bien, muy bien. Lo pasado pisado, el presente es lo que importa y el futuro, ¿quién sabe? Disfrutemos de esto. Ay, Aranza, sin duda de verdad es un capítulo muy emotivo, lleno de escenas lindísimas, también con acrobacias, con gimnasia, rítmica, con todo. De verdad es que lo vamos a disfrutar. Y qué bonito ha sido tenerte estos días con nosotros, Aranza. Ay, yo te amo. Yo a ti. Estoy muy contenta, de verdad. Yo a ti. Qué padre, y estabas en tu casa siempre. Regresa pronto, ¿sí? Bueno, ya estás. Luego me enseñas unos pasos de ahí de gimnasia. No se pierdan los tíctones. Aquí estuvieron muy buenos, por cierto. Y la música se vive... En esta historia me suena.